¿Dónde es el abuelo? ¿Dónde es el abuelo? ¿Dónde es el abuelo? ¿Pues ya a las 5 o 5 días le hablaba a este? No, sí No, no tiene pedo o algo así Te volví a marcar dos veces ¿Dónde es el abuelo? ¿Dónde es el abuelo? Te voy a mirar en un minuto Espérame No hablo de abuelo aquí Oh, shit Matillo ¿Puedes hablar de 70 años también? ¿O qué dices tu abuelo? Está igual Igual, igual Pero es más viejo que él todavía Tengo 52 ¿Qué dices tu abuelo? No lo esperes tú No lo esperes ¿Por qué? ¿Por qué uno tío no respecta a otro tío? ¿Por qué? ¿Por qué uno tío no respecta a otro tío? ¿Estás acá?